Desde un principio, vimos en ella a nuestra heroína. Y no había vez que no nos preguntáramos, ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca esos poderes? Nunca lo supimos. Pero lo que sí sabemos es que ella siempre estuvo, dándonos el aliento y seguridad para animarnos y dejar atrás los miedos. También estuvo con ese abrazo eterno, justo ahí, en el momento que más lo necesitábamos. Ese mismo abrazo que ella está esperando de ti en su día. Y que nosotros, más allá de las distancias, nos vamos a encargar de llevarle. En el mes de la madre, Lan le quiere regalar a todas ellas la posibilidad de reencontrarse con el mejor regalo del mundo, sus hijos. Ingresa a lan.com, cuéntanos tu historia, compártela o vota por tu favorita. Así tendrás más posibilidades de ganar un viaje para que vuelvas a sentirte cerca de mamá. Porque el mejor regalo eres tú. Lan, el encanto de volar.